¿Qué tal el partido? Un partido muy complicado, pero al final lograron el gol, el triunfo. Sí, fuerte, fuerte el partido. Un equipo fuerte, pero el sacrificio de toda la semana, ¿no? Dio frutos. ¿Qué opinión tienes del gol? ¿Cómo fue la jugada? Un poquito explícale a los televidentes. Muy buena, muy buena. Salió por las costadas. Mi costumbre es meternos por el medio y, gracias a Dios, salió meternos por el medio y se dio el gol, ¿no? Este es bueno para que la Ode América siga sumando y vaya saciando los últimos lugares. Sí, es bueno para que siga sumando y no sea la baja, ¿no? Favorito, la U, ¿y ustedes dieron el golpe el día de hoy en esta fecha? Sí, creo que todos los equipos son fuertes, ¿no? No hay que nunca entrar confiado a la cancha y sacarse el ancho, ¿no? ¿Qué es lo que queda ahora para la Ode América en esta semana? Seguir, seguir, seguir entrenando fuerte y sacar los otros tres puntos que se dé. Ya, gracias, Guillermo. Fue Guillermo Trujillo, el que anotó el gol del equipo de la Ude América que venció un tanto por cero al equipo de universitario. Vale, 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 América, vale.